Con eso de que debe de ser muy bien planificado su declaración, le mete un periódico y sin siquiera yo preguntarle a, perdón, químico, no sé si le dijeron que yo soy muy mal hablado, pero a pendejos o mezquinos o mezquinos pendejos que están cuestionando el simulacro que se realizó del traslado, personajes como Pedro Ferriz Ijar, hijo de Pedro Ferriz de Con, que dice, pregunta obligada, what the fuck, por y para, inicia simulacro, y esto lo dice a una nota del periódico Universal que dice, inicia simulacro de la llegada de la vacuna anti-COVID-19 a México y él habla de un show mediático con fines electorales, él dice, es mezquino utilizar la vacuna con fines electorales ante este simulacro, usted me está diciendo que precisamente se necesita una gran planeación y me imagino que es de esa planeación se desprenden estos simulacros químico. Efectivamente, ese tipo de comentarios son gente que no tiene la mínima experiencia ni algún conocimiento al respecto de qué es lo que significa hacer este tipo de traslados. La logística que se debe de montar para la vacuna requiere una estrategia muy amplia, muy diversa para que se pueda asegurar de la mejor manera. Entonces, si nosotros lo hiciéramos improvisadamente, pues podríamos fracasar, más cuando solamente tenemos tan pocas vacunas. Hasta ahora, el primer lote que nos va a llegar al país es de 250.000 dosis, que en realidad representan 125.000 esquemas, es decir, solo para 125.000 personas. Y debido a esto, hoy el simulacro, como mencionas Vicente, que se hace es precisamente para tener todo bien, bien claro cuánto tiempo desde que llega al hangar en el aeropuerto y de ahí trasladarlo hasta la zona militar donde van a estar resguardadas las vacunas. Y se vio que, debido a la alta nobilidad que todavía estaba presente en la Ciudad de México, fue complicado cubrir el trayecto en el tiempo que se esperaba. Fue monitoreado, fue viéndose todo esto junto con la custodia de la Secretaría de la Defensa Nacional para que todo se haga de la mejor forma. Además de que echamos la mano de una empresa de paquetería reconocida que ayuda, ¿no? Y de hecho lleva meses planificándolo. Esta empresa ya lo había mencionado desde hace más o menos unos tres o cuatro meses, que significaba un gran reto y que todos los gobiernos debían estar planificándolo de la forma adecuada. Entonces estos simulacros son para eso. Son para que el gobierno esté preparado en el momento en que llegue la vacuna, que se espera que sea el 22 de diciembre, y en ese momento nosotros estaremos listos y que se haga como debe ser.